La están robando Ya no llores, nunca ya no es triste Porque vas a acabarte tú misma 1971 Año de 71 El mes de octubre tu herida Traigo estos dolores Y corté por la mañana Prueba de amor Este corazón que te ama 1980 Te hago un amargo licor Pensaste que iba a buscarte Cuando de mí te alejaste Es una mujer bonita Ya que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Central camionera Destino de mi pena Se llevan a mi novia Muy lejos de aquí 1993 1993 Y estoy del otro lado del puerto Y estoy del otro lado del puerto Las casas de madera Una trayectoria estelar En medio siglo de carrera artística Lo confirma La leyenda viviente Título que pocos consiguen Y que lo consagra Como ícono indiscutible De nuestra música mexicana Él es la estrella que sigue brillando En sus corazones Señoras y señores Con ustedes El rey del acordeón El rey del acordeón Celebrando 50 años De trayectoria artística Ramón Ayala Y sus bravos del norte Y sus bravos del norte Ramón Ayala Buenas noches California Buenas noches Anakim